El canario De colorada marcado, era un preso resignado a la misión de cantar Era sensible escuchar, de su garganta sonora La nota grave que llora, en un constante volar Daba a entender a su tirina De que una angustia sufrí, porque falto de alegría Era su flota un peña Un cierto día su dueño, el candoroso pequeño, que se solía extasiar Al contemplar los fulgores, de tan divinos colores y tan hermoso cantar Llegó hasta el cielo su queja, porque prendido a la reja de la pequeña prisión En lenta y triste agonía, su fiel canario moría, sin comprender la razón Preso de un hondo quebranto Subió a sus ojos el llanto y con infante emoción Sacó de la jaula al preso Posó de su boca un beso sobre el rosado plumón Y en su mano temblorosa, quedó dormida una rosa que tenía un corazón La cajita de madera La cajita de madera La misma que contuviera La misma que contuviera La misma que contuviera Lapisitos de color Fue la jurada posterera De aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera, su más preciado valor Y en el jardín de su casa A distancias muy escasas, a distancias muy escasas Y un legendario nogal Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Al acabar la sepultura De su cantor sin igual Música 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 Música